Living Neverland ha causado un gran revuelo en los últimos días, desde la cancelación del episodio en el que Michael Jackson aparece en los Simpsons, hasta una gran guerra en redes sociales entre los que lo defienden y los que no dudan en señalarlo como culpable. Sin duda es un documental que de alguna u otra manera va a golpear a las personas. En lo personal yo nunca he sido fan de Michael Jackson, debo aceptar que como figura artística es interesante, pero nunca he escuchado un disco completo, y este documental me pega más al recordarme como el mundo veía a Michael a finales de los 90 y a principios del 2000. Para mi el fenómeno Jackson es una cosa muy rara, toda mi vida había escuchado de que Michael era un abusador. Cuando muere en 2009 fue muy surrealista ver los homenajes en televisión, yo no me podía explicar como un hombre que en el pasado era tan repudiado, ahora era totalmente amado. En el lapso entre el 2009 al 2019 Michael Jackson tenía un legado limpio, hasta que se estrenó este documental, y parece que regresamos a esa época en el que no gozaba de una buena imagen. Este es un documental testimonial en que Wade y Jimmy nos cuentan sus experiencias con Michael Jackson, y sin duda es una narrativa aterradora. Los protagonistas son muy gráficos y descriptivos que por momentos tratar de terminar de ver el documental es una experiencia desagradable. Inician contándonos como conocieron a Michael, como inició una relación enfermicia que no solo involucraba a los menores sino a la familia, después el abuso y la forma en que este hecho les afectó en la vida adulta. Creo que la parte más difícil de ver es cuando describen cómo desarrollaban una relación amorosa de pareja, y es una cosa totalmente difícil de comprender. El documental está formulado con entrevistas e imágenes de archivo para ilustrar lo narrado. Creo que si fuera un documental que no tratara de un tema tan polémico, sería muy aburrido de ver, además de tener una duración aproximada de 4 horas dividido en dos partes. Realmente no es un documental fuera de lo común, hablando técnicamente. Comparado con La Libertad del Diablo, que es un documental que también depende mucho del testimonio, la fotografía y la construcción del arte provocan emociones. En el caso de Living Neverland, depende más del testimonio. El creer o no creer en lo que se plantea en este documental es tarea del espectador. Esta película no tiene la intención de debatir la inocencia o culpabilidad de Jackson. Simplemente es el testimonio de una parte de los involucrados que de entrada toma la postura de culpabilidad de Jackson. Y creo que esa es la razón de toda la polémica desatada en los últimos días. No es un trabajo de investigación ni un análisis de los juicios que se realizaron. Y es muy difícil, al menos después de ver el documental, tomar una posición y lo dice una persona que toda su vida escuchó la culpabilidad de Jackson como un hecho. Por lo menos espero que con el revuelo de este documental surja una respuesta, fundamentada en un trabajo de investigación, que contraste el testimonio de White y Jim. Por otro lado, siendo un no fan de Jackson, creo que es bastante preocupante que en nuestros días seamos totalmente incapaces de dividir el legado de un artista con su vida moral. En lo personal, creo que Michael Jackson es culpable, pero eso no significa que sea una leyenda en el mundo de la música y quizá uno de los artistas más revolucionarios de los últimos años. E intentar borrar todo eso es un poco cuestionable.